Teníamos que tratar de mantener esa estructura, lógicamente con mucho esfuerzo, mucha convicción, hasta llegar al descanso. Porque el partido, sabemos que contra un gran rival, no te sirve en media hora bueno, sino que tiene que ser continuo en el esfuerzo. Y bueno, creo que lo conseguimos. Soy Rubén Baraja, entrenador del Valencia. Y me gustaría explicaros cómo fue el partido Valencia-Atlético de Madrid en la quinta jornada. Como podéis ver, hay dos disposiciones tácticas. Nosotros en Valencia formamos ese día con un 4-4-2, con Jorge en portería, Corrella, Mosquera, Diacavi, Gallá, Fran Pérez de 7. Con Pepe Lugarra en el 6-6, doble pivote, 6-8. 11 para Sergi Canos y 10 a Almeida, 9 a Hugo Duro. El Atlético de Madrid formó con una estructura de 5-3-2. Con Oblak en portería, Azpilicueta, Savic, Vizhel, Hermoso, Riquelme en el medio, como 6 barrios. 4-2, Lemar, Llorente y arriba Morata y Griezmann. Aunque nosotros tenemos esta disposición en el 4-4-2, para nosotros importante en el partido eran dos o tres cosas con balón. Una de ellas es que el Atlético de Madrid, cuando te aprieta desde el inicio del partido, por momentos te salta con los carrileros, es un equipo muy presionante, entonces hay momentos en los que casi te aprieta en campo rival. Es realmente difícil saltar esa presión, sabemos que nosotros tenemos que tratar de jugar largo y evitar esa presión que el Atlético de Madrid te hace de inicio. Pero luego es verdad que en el transcurso del partido, cuando va pasando y tienes la posibilidad de llevarlos un pelín más atrás, teníamos que nosotros intentar conseguir con la pelota que con nuestros extremos, con Sergi Canos y con Fran Pérez, tratar de fijar a sus carrileros, Hugo Duro que fuera capaz de fijar en esa posición de punta a los tres que juegan detrás, a los tres centrales, y tratar de encontrar esos pasillos interiores con Almeida y Javierra. Con lo cual nuestra estructura ha cambiado un poco a 4-3-3. El partido al final tenía gran dificultad porque ellos son un equipo que tácticamente son muy poderoso y teníamos que tratar de intentar, sobre todo, que cuando circularamos la pelota de un lado a otro, la presión de tres jugadores cuando circulas de un lado a otro le cuesta, digamos, cuando vas hacia un lado y vuelves hacia el otro. A este tres jugadores para ocupar todo el ancho del campo es muy complicado. Si tú tienes fijado a su carrilero, nos da la posibilidad de poder circular y a partir de ahí encontrar situaciones en las que nuestro lateral pudiera conducir y jugar sobre el dos contra uno o incluso uno contra uno contra sus carrileros, porque es verdad que hay otras situaciones en las que también habíamos buscado esto, es atraer con carrilero para cuando nuestro lateral saliera con tiempo poder mover ahí en ese espacio con Javi Guerra en este lado y si fuera por el otro lado con Tití, corre ya, pues tratar de que cuando Fran arrastrará a su carrilero, corre en esos espacios con André Almeida. Realmente es complejo porque ellos son muy presionantes, todo lo que sea jugar dentro es un equipo muy agresivo y luego hay una cosa que para nosotros era fundamental en el partido, era que cuando tuviéramos la pelota, cómo quedábamos en la pérdida, ¿no? Y creo que conseguimos que el Atlético de Madrid no nos corriera porque es un equipo que en la contra es peligrosísimo con esta estructura, dos centrales con nuestro lateral, Pepe Lucace de seis, y nuestro otro lateral, una estructura 2-3 para evitar que siempre estos jugadores en zonas intermedias, Llorente que te puede correr, Lemar que te podía correr, más los dos carrileros que son rápidos en la salida, más el primer pase sobre Griezmann, y esto es algo que nos ayudó a estar siempre con posibilidad de tener opciones en el partido. Nosotros cuando no tenemos la pelota hacemos un 4-4-2 en la que tratamos siempre de que nuestros extremos estén bien cerraditos para evitar que haya líneas de pase interiores porque el Atlético de Madrid es un equipo que por momentos cuando te monta al carreler derecho, en este caso es Pilicueta o Riquelme, o te mete a jugadores como Lemar en una posición intermedia en el cuadrado, digamos, entre tu lateral central y tu medio centro extremo, es un equipo que al final te mete también a Llorente en el otro cuadrado, y luego tiene a Morata y a Griezmann, que Griezmann es un jugador que interpreta muy bien los espacios entre líneas, entonces para nosotros era muy importante tratar de que los espacios fueran reducidos, que tuviéramos buenas distancias, que no nos encontraran tampoco este pase directo cuando ellos salen en tres con sus tres centrales sobre barrios, porque este es un jugador que tiene calidad, gira, y luego puede encontrar a Griezmann y encontrar la verticalidad, y al final creo que este tipo de cosas las interpretamos bien, cuando la pelota estaba en el lado contrario y nuestro extremo saltaba en este tipo de situaciones, saltaba sobre su carrilero, interpretamos bien el ajustarnos para que Griezmann no recibiera zonas intermedias y extremo cerrar del lado contrario, olvidarnos un poco del jugador del carrilero del lado contrario, y sobre todo la clave del partido para mí fue pues eso, estar juntos y tratar de cuando robáramos pelota también progresar en la contra, que creo que es algo fundamental. La acción del primer gol viene un poco buscando lo que queríamos en el partido, que era hacer circulaciones completas desde un lateral hasta el otro, para así provocar la salida de su medio centro y que en esa basculación los tres jugadores del medio no vinieran con el tiempo suficiente como para que nosotros pudiéramos atacar los espacios, porque al final sus dos puntas en esa circulación, si teníamos nuestros laterales cerquita cortitos, podríamos encontrar luego ese movimiento en el que en el arrastre sobre el carrilero apareciera ese espacio ahí para encontrar a Javi Guerra en el golpeo de Gallá, buscar ese balón ahí profundo, porque el Atlético de Madrid todo lo que sea hacia adelante es muy impresionante, pero cuando buscas un poco la espalda pues esta acción sirvió para que hubiera una caída y después de esa acción, una situación de uno contra uno, por fuera con Sergi, para sacar un centro, zona de primer palo, que hace hubo duro el uno cero. Como decíamos antes, una de las cosas más importantes para el partido era guardar las distancias entre nuestra línea defensiva y nuestra línea de cuatro centrocampistas. Nuestras dos puntas, porque todo lo que sean balones interiores, ellos tienen muchísima calidad, con Griezmann, con Barrios, con Lemar, con Llorente. Y el segundo gol viene un poco también de que ellos, con el resultado que tenían en contra del uno cero, tratan de jugar por dentro de una acción, nosotros conseguimos robar, y teníamos en la cabeza que cuando robáramos era muy importante enseguida sacar fuera la pelota para buscar situaciones de contra, lógicamente a los espacios que dejan sus carrileros cuando juegan avanzados, porque el Atlético de Madrid casi te monta seis jugadores en ataque y hace tres en salida con Barrios. Entonces, aquí tenemos una acción en la que Pepelu roba, juega sobre Fran, en la primera disputa es verdad que tiene un poco de suerte con el central que sale a la ayuda de Hermoso, y a partir de ahí conduce bien y el movimiento de Hugo Duro en la vuelta atrás es muy inteligente porque se mueve entre el central y el lateral, en este caso entre los dos centrales que son Wiesel y Savic, y cuando Fran va conduciendo le mete un balón profundo a la espalda para que al final Hugo pueda hacer el 0-2 en el espacio. Bueno, era una de las cosas que sabíamos que si hacíamos bien tendríamos opciones de poder correr la contra, y sobre todo lo que más te ayuda es que vas ganando a 1-0, entonces el Atlético de Madrid te va dejando algún espacio. Bueno, es evidente que con la ventaja de 2-0 en la primera media hora, pues lo más difícil para nosotros es tratar de mantener ese planteamiento continuo de esfuerzo, de seguir haciendo las cosas que tienes que hacer para que el Atlético de Madrid no te genere dificultades, porque al final Griezmann es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, Morata te corre muy bien en los espacios, tanto Llorente como Lemar son jugadores que en un momento determinado pueden correrte en esta distancia entre central y lateral, los carrileros son profundos, tanto Riquelme como Azpilicueta, y teníamos que tratar de mantener esa estructura lógicamente con mucho esfuerzo, mucha convicción hasta llegar al descanso, porque el partido sabemos que contra un gran rival no te sirve media hora bueno, sino que tiene que ser continuo en el esfuerzo, y bueno, creo que lo conseguimos, llegar al descanso con ese resultado nos da la posibilidad de hablar cosas, de rectificar cosas y de preparar un poco la segunda parte, sabiendo de la gran dificultad que el partido suponía. Era muy importante entrar al partido en los primeros minutos de la segunda parte, muy concentrados para que no dejar el Atlético de Madrid que se pudiera poner con posibilidades de meterse en el partido, haciéndote un gol rápido y que el partido se complicara, y bueno, afortunadamente la idea de este un poco de circular con nuestros laterales cortos para que sus tres mediocampistas en la basculación no les diera tiempo a llegar, es la acción del tercer gol en la que circulamos hasta encontrar a Titi, que da para jugar sobre el extremo y doblar, pero tiene una pérdida, y sí que es buena la reacción después de pérdida, después recupera la pelota y le mete un pase a Javi Guerra en zonas intermedias, en la que Javi lógicamente toma una gran decisión, que es al final recortar para encontrar portería propia de su talento, y hace un buen disparo que nos lleva a encontrar el 3-0 con mucho tiempo por delante aún, pensando que teníamos que ser continuos en el esfuerzo hasta el final del partido, y bueno, pues nos hace redondear un resultado fantástico contra un gran equipo, en el que un día como el que vivimos, para ganar el Atlético de Madrid tienes que hacer muchas cosas bien, y afortunadamente cuando planificas algo, a veces sale bien y otras veces no tan bien, pero esta vez todo acompañó, y pudimos disfrutar de un magnífico partido, y de un gran resultado, posiblemente uno de los mejores partidos desde que yo soy entrenador del Valencia.